Y para cerrar este año 2021, en que tenemos que agradecerles muchísimo todo el amor, cariño, likes y compartidos que le han dado en Marcas que Impactan, vamos a hacer un episodio especial sobre Cuenca. Le hemos traído desde Quito al mejor chef del Ecuador y viene a reaccionar a la Santa Ana de los Ríos de Cuenca, Alejandro Chamorro. Un aplauso por favor. ¡Bienvenido amigo! ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte aquí. Qué gusto estar acá en mi ciudad. ¿Cuántos años que no llegas a Cuenca? Yo creo que unos seis, año antes de la pandemia. Ah, bueno, te vamos. Hoy ya te vamos a actualizar. Y como es un gran personaje en este apoyo de Cohoots, traje a alguien que sepa de comida, mi pan a Telfi y Healthy Food. Un aplauso por favor. Y también con esta onda, dale a la movida al mejor influencer de Cuenca, Nico Bell. ¿No es el que el chavo yo haga un TikTok? Hoy, Marcas que Impactan, el mejor chef del Ecuador reaccionando a Cuenca. Bueno, la primera parada es Mansión Matilde. Vayan a ver el programa que hicimos con Gladys del Curio Alto Valor para entender el valor de esta casa patrimonial. Y nos han recibido en el Salón de los Tratados, en donde Gladys le ofreció al Estevitan que le iba a hacer el matrimonio civil. ¡Pilas Gladys, acordarás! Bueno, y estamos aquí con Gerson. Gerson, por favor, nos tienes que explicar el trago de la casa. Vamos a ver qué nomás contiene. Por favor, hermano. Bienvenidos a Mansión Matilde. Este es el coctel Bermud de la Mansión. Tiene lo que es Bermud con triple sec, que es un licor de naranja y un imperial de toronja. Es una rodaja de naranja como coración. Dos aceitunas. Este trago es un toque dulzón, cítrico a la vez, bastante rico y suavito más que nada. Engañoso. A la hora de la verdad vamos a probar. Por más Marcas que Impactan, por muchos años más, muchas Marcas que Impactan. Salud. La entrada de esta experiencia gastronómica son ostras. Y estamos con Andrés Yunga, que es el chef a cargo de Mansión Matilde. Andrés, ¿dónde pescas estas ostras? ¿Hay en el río Tomebamba o de dónde sacas? Son ostras de cultivo. Trabajamos con proveedores súper responsables. Proveedor de Santelén. Las acompañamos solo con un sarradis, un poco de aceite de hierbas y limón, básicamente. Trabajamos con pizarra para comerse al suelo. Buenazo. Es lo que te comentaba hace un rato, ¿no? El hecho de buscar el producto y elevarle a la máxima expresión, pero mostrándose cómo es, ¿no? O sea, sabiendo matizar bien por dónde van los sabores y que el producto que es de Ecuador se vaya disfrazando de todo lo que le quieras dar, ¿no? Claro, ¿y el vermouth qué tal? Increíble. ¿Habías probado un vermouth de esta onda? No, o sea, yo soy como que un poquito más de Negroni. Negroni dice, de One Shack estamos tomando la otra vez en Quito, pero tiene dos opciones. ¿Las ostras son afrodisíacas, sí o no? No sé, yo creo que depende del mood que estás, todo es una conjunción de todo, ¿no? Y hasta las sanchi-papes afrodisíacas en ciertas circunstancias. Andrés, ¿podemos ver tu cocina? Claro, con mucho gusto. Eso ya salió en el capítulo de Mansión Matilde. ¿Cómo jodes vos? Pero él quiere conocer. Vamos, vamos. Bueno, toda la parte caliente, aparte un poco de frío para el paso y a determinados platos. Parte de pastelería y desde ahí para atrás toda la parte caliente. En la parte caliente está Ángel, David, Pepe. Sí, Pepe. Bueno, desde ahí acá nuestras pasteleras. Anaís. Ah, y básicamente, bueno, nos dejamos súper responsablemente con los productos. Es un concepto un poco adaptado a toda la casa, con el concepto de la casa. Y lo que hicimos nosotros es adaptar nuestras cositas, nuestros sabores, productos y todo eso. A platos internacionales o franceses, dices. ¿Plato favorito de hacer cuál es? Los de mariscos. Bueno, el negrón y el cóctel clásico, las partes iguales de Bermud Rosso, Campari, Gin, cóctel clásico, aperitivo. ¡Salud! Por ejemplo, tú como innovador ecuatoriano, ¿qué es algo que nosotros como ecuatorianos podríamos innovar en un cóctel tan clásico y tradicional? Lo que hemos tratado es darle un toque local. Entonces, en vez de usar gin, ¿por qué no usar misque? ¿Por qué no usar puntas? ¿Por qué no usar... ¡Huanchaca! Exactamente. Y si es que ustedes ven también, quien no sabe qué es el misque, el misque es el licor que sale del ágave. Que es el tequila mexicano, pero solo puede llamarse tequila si se hace en ciertas zonas de México. Si lo haces en Ecuador, se llama misque y es una denominación de origen al igual que tequila. Entonces, métanle, métanle, ñeque. Te consultaba, ¿cuáles para ti son los sabores de la comida ecuatoriana? Tenemos más que nada grandes cocinas y es la conjunción de todas estas grandes cocinas que hacen que Ecuador sea la joya más bien guardada de Latinoamérica. Desde arriba empiezas con esmeraldas. Es el cocado. Una gastronomía increíble, ¿no? Bajamos un poco más a manaví. Corviche. Todos los biches, corviche, ceviche. Y la tonga, probé recién uno de la familia Zambrano. Familia Zambrano, ¿están viendo esto? Gracias por haberme introducido a la tonga como plato típico manavita. Que es esta cosa más buena, o sea, como lonchera increíble, buenazo. Y resaltar también un poco lo de la sierra que es esta gran cocina cuencana. Se basa todo en la identidad que tienen. A un cuencano, no te pillo, lo defiende. A un cuencano hay dos cosas con las que no puedes meterte. Y Nico Bell va a refrendar esto. No puedes meterte ni con la mamá ni con el mote, diga. No se meta con el mote, peor con el cuencano. Le tocan el alma. En el oriente. Yo creo que sí falta un poco más de adentrarnos en una cocina de grandes productos, ¿no? Tienes neapía, una pasta fermentada de yuca y ajíes. Tiene tal potencial que puede ser el nuevo miso amazónico. El paiche, tienes cachamas, unas frutas increíbles que para la mayor parte de ciudadanos del mundo son nuevos lujos, ¿no? Más vergonzoso de no venir al Ecuador y no probarlo creo que es vivir en el Ecuador. Ni siquiera ha oído de eso, entonces pilas, hay que meterle ñique a la cocina ecuatoriana. Dato perturbador, como diría Luisito Comunica. Este es el primer baño en Cuenca. Esta casa, Mansión Matilde, fue de Hortensia Mata, a hijada de García Moreno, que era el presidente. Y el mar le mandó a hacer todas las añañas de la época. Y este es el primer baño de Cuenca. Por favor, señor Chamorro, échese una sentada ahí. Y si vienen por Cuenca, no se pueden perder. Consuelo, este de aquí es el premio para mis hijos cuando sacan buenas notas. Comida tradicional cuencana. Oye, ámales, saquen buenas o malas notas. ¿Qué te pasa? A la siguiente parada es en la calle Santana, que se ve espectacular por Navidad. ¿Sabes algo de historia de esto? A mí lo que me impresionó cuando averigüe de la calle Santana es que tiene descendencia Cañar. Y quiere decir que existía antes de la misma conquista española. Se supone que es camino del Inca por aquí. Alejo, te presento a mi pana, Pablo Villalta. El único que paga 500 dólares para salir en marcas que impactan cada... Es la cuarta vez que sale, hijo de puta. ¡Suscríbanse! Salió en el de San Isidro. El interparroquial de dice que salió de juez del Cuy, puta. Casi sale más que el Estevita. ¿Cuánto ganó? Ya te estoy haciendo la competencia, amigo. Ya estoy saliendo yo en dos. En tres, en tres, ya voy en tres mil. Bueno, estamos de distrito. ¿Qué es esta movida, amigo? Siempre me ha dado curiosidad. Significa un lugar. La idea es este patrimonio o este lugar. Tratar de ocuparlo de la mejor manera. Este es un pozo. Aquí era una sequía de unas cuatro cuadras. Con la llegada de los españoles, fue el primer pozo que tenía Cuenca. Yo vengo una vez al mes. Nunca me han puesto mantel. No viene el chavo, no le pongo un mantel. ¿Qué es la discriminación? Pues Navidad. En Navidad, en realidad, se vuelve un poco una época más especial. ¿No es porque? Y el nico siempre es especial. ¿Qué? Tenemos el pecho amarillo que es delicioso, pero Shumir Canuto es caña selecta ecuatoriana. Lo mejor que tenemos del Ecuador puesto en una botella. Y aquí en distrito han hecho un cóctel característico de la ciudad que viene en una caja. O sea, esto es una locura, nunca he visto ni... Las botellas vienen en cajas, porque te vengo a encontrar una caja, es una locura. ¿Cómo se llama esto? Cajas. ¿Por qué le pones ese nombre tan frío? Generar algo icónico en la ciudad, aprovechar nuestras hermosuras como es las cúpulas, aprovechar de cierta manera uno de los lugares icónicos que tenemos como es el Cajas. Eduardo, ¿y este cómo se llama? Santana. Esto es una cúpula de la catedral, brutal. Hacemos un blend de rones, tenemos una mezcla de rones de ron abuelo 5 años, ron abuelo 7 años. Hacemos con un producto de nuestra zona que es el babaco. Hacemos con suma de babaco, suma de limón, suma de babaco. ¿Cóctel con babaco? ¿Qué opina Mr. Chamorro? Estamos dando producto local, lo que tenemos que hacer siempre. Le trago más raro que vas a un boxear de tu vida Alejandro Chamorro y Nico Bell. Por favor, un boxe en amigos. También utilizamos bastantes flores de lo que es Flores del Páramo. Es un cóctel que al principio tiene el Shumir Canuto, y luego le trabajamos con diferentes zumos, con lo que es el zumo de uva aranda, no, zumo de naranja, zumo de limón, perfumado con vodka y café, basándonos en lo que es el ecoashot, que es el limón y el café. ¿Sí vieron el orgullo del Nico cuando dijo ecoashot? O sea, más claro, este del ecoashot ha niñado. Saluda, amigos. No puedo decir, bueno, 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 ya está patente. ¿Y dónde estudiaste vos toda esta movida del trago, Eduardo? ¿Qué universidad es? Porque la uva no menciona a tomar, pero no a preparar. No, yo estaba en San Isidro. Ah, ¿eh? Sí. Oye, Alejo, yo he oído, por ejemplo, el tema de Mauricio Acuña en su... Vean, vayan a ver el capítulo del Salnés. El abuelo de la cocina ecuatoriana. El abuelo de la cocina ecuatoriana. Él nos decía que cuando él estaba en París, en España, los chefs eran malos, hasta que podía llegar a agresiones físicas. ¿Vos cómo eres en la cocina? Yo creo que la exigencia sí te pide un poco más de concentración. Yo creo que ya los tiempos son diferentes, ya no necesitas pegarle a alguien para que entienda, ¿no? Con una mirada basta para decirle si está haciendo bien o está haciendo mal, ¿no? ¿Cuál es la mirada? O sea, mi interpretación es la de... Es la mirada mala. ¿Cómo haces tu mirada mala? ¿Y vos cómo la haces a tu marido cuando está haciendo alguna pavada? Esa sí está malaza. ¿Y vos cómo haces tu mirada de malo? Así, así. Coqueto, de malo, diga. Así, así. Bueno, John, usted es el chef a cargo. ¿Qué vamos a comer el día de hoy en distrito? Son diferentes tipos de colecciones. Una es de mar, otra es de tierra y la otra es de montaña. Lo que tenemos aquí es un camarones al ajillo, un bollo de mariscos. Tenemos el mote pulpo que es el reconocido de aquí en otro lugar, ¿no? El mote pulpo es lo mejor que ha dado el Ecuador después de Richard Carapaz. Este sí, fascina. El bollo está espectacular. Normalmente uno prueba el bollo y está bollo, bollo, bollo. En Salinas, aquí en distrito también hay bollo y está delicioso. O sea, para darle un agradecimiento al Nico y un recorderiz que después de que salimos en marcas que impactan, las reservas subieron, se triplicaron. La gente siempre estuvo mucho más pendiente de lo que hacíamos en el restaurante y yo creo que estas son iniciativas súper valiosas que hay en el Ecuador y que hay que apoyar. Suscríbanse, no dejen de mirar todo lo que el Nico postea siempre en marcas que impactan y celebremos la gente que hace bien al Ecuador comunicando las cosas que se hacen de manera correcta. ¿Cómo se inspiró para meterle pulpo al mote sucio que estaba fumándose? Son inspiraciones de cada uno, son platos de autor que tiene cada uno de los cocineros, pero en este caso lo que queríamos hacer era tener un plato vanguardista que representa la ciudad de Cuenca y también un plato costeño. ¿Qué tal esa fusión mote sucio pulpo? Bueno, porque cada vez nos damos cuenta de que a la gente de la sierra le gusta el marisco, entonces darle una opción para que complemente bien lo que siempre ha comido. ¿Te gusta el bollo? Me encanta el bollo. ¿Y chamorro entre prueba y prueba no engordas, hermano? No, no, no. ¿Cuál es el secreto, mijo? Diga ahí. Hacer algún tipo de ejercicio, porque si no... Porque si no está difícil, mijo. Está difícil la cosa. Y eso que se hace 5 minutos, no, ¿verdad? Sí, sí. Preocúpate, mijo. Entre plato y plato. ¡Ay, ya! Jefe, ¿y ahora qué tenemos? ¿Este de aquí qué es? Lo que tenemos en la mitad son unas croquetas de jamón serrano, que es prácticamente una salsa bechamel reducida con jamón serrano. Lo que tenemos aquí son un montadito de mudos y mollejas con base de una pasta de aguacate. Y en la parte de allá tenemos lo que son unas costillas de maní verde con camarón y un majado de verde. Yo voy a echarle diente a las mollejas. Vamos a ver qué tal es esto. Pero sigan ustedes también. Y es espectacular en Cuenca cómo se ha desarrollado el sector turístico. Una de las cuestiones que todo negocio necesita para desarrollarse correctamente es tener los números en orden. Y hoy la mejor opción que tienen es datil.com. Hay planes desde 25 dólares al año. Y no ser dinosaurio o estar mandando facturas físicas, sino mandar electrónicamente por mail todo. Por ejemplo, uno oye mollejas y dice, pero esto está brutal. ¿Qué tal la croquetas de jamón serrano? Las texturas en el mismo plato es otra cosa. Prueba, Ñaño. Prueba, Ñaño. Ahí voy. Yo había probado las croquetas de jamón serrano, eran buenazas. Pero algo lo hicieron, ma'am. Están mejor que antes. Ahora en estos días nosotros hemos dado la cabida a más personas, más ayudantes en la parte de la cocina. Nosotros lo que hicimos es darle un mejoramiento a cada uno de los platos. Y esa es mi idea, Nico. Cada vez que vengas nos tienes que decir que está mejorando. No, es que antes estaba malo. A mí me encantaban las croquetas de jamón serrano, pero con la nueva textura crocante afuera, hijo de puta. ¿Qué es lo que está tomando? Estamos tomando canuto, la primera vez que estamos tomando eso. ¿Está tomando ecuashot? Oh, delicioso, primera vez. ¿Sabe quién se inventa ese trago? No, no, no. ¿O sea? Esta es. ¿Otra ronda para acá, pues? Son 25. Se cago el disco. Pero si aceptan payphone, yo invito a la ronda. Distrito acepta payphone. Joe, ¿y ahora qué está movida? Yo ya estoy al borde del coma gástrico. Le dije, vi alta el plato fuerte, pero uno, no, tres cuadratos muestres. Tenemos unas brochetas de camarón y lomo con un fondue de verde, verde con diferentes tipos de quesos y papas. Lo que tenemos allá es un papillote de lomo con frutos rojos, un quinoto que está prácticamente como tipo un risotto, pero con quinoa, un poco de queso y nada más. Tío de mini burgers con papas que es prácticamente algo que está evolucionando aquí en la ciudad, ¿no? Porque todo el mundo quiere copiarnos la idea. Sí, está bueno, está buena. ¿Te habían hecho comer en un restaurante? ¿Han niñado chuzo? No, no. Eh, bien distrito, ¿ah? Haga el inboxing. Con el lomo de red. Echale diente, joven. Bueno, bueno. Qué lindo, qué lindo recibirles. Les vamos a hacer probar el ecuashot. Entonces, por favor, cada uno debe tener su vaso. Oja acá. Espera, aguanta, aguanta. El ecuashot simboliza lo que es el Ecuador que dijo Humboldt hace 200 años. El café simboliza nuestra tierra, que vivimos pobres en medio de grandes riquezas, cuestión que hay que cambiar. El limón significa las penas. Somos gente que se alegra escuchando música triste, como Julio Jaramillo. Y el aguardiente significa los peligros, que vivimos tranquilos en medio de peligrosos volcanes. Pero a los ecuatorianos, ni la pobreza, ni las penas, ni los peligros, nos quitan la sonrisa. ¡Carajo! ¡Salud! ¡Mascan! ¡Mascan y dejan en la lengua el café y pa' adentro! ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces, bienvenidos al Ecuador y venga, venga, siempre que vieran. A ver, entonces, Villalta le dije, hoy ya fue la negociación de mañana, verás. ¿Le llevo al Alejandro Chamorro si aceptas Payphone? Ya estamos ahí con la movida. La larga estamos viendo porque es de lo mejor que te dejo en Cuenca. Entonces, cosas que uno puede hacer con Payphone. Yo voy a pagar, él va a cobrar. Él pone para poner su QR, yo pongo escanear QR. Ponle Villis. Y aquí me sale Pe Villalta. ¿Cuánto es de los dos ecuashots? A ver, usted va a pagar su ecuashot aquí. Voy a pagar 42 dólares con mi saldo de Payphone. Lo que yo he cobrado como abogado. Y que vengo acá, distrito. Esto cobré y no me cobraron nada de comisión. A ver, y ahí puse pagar. Y ahí, Visi Yalta pago residuos. Aceptar. Y ahí, Pablo Villalta ahora tiene 42 dólares en su monedero de Payphone. Maravillas del mundo poderno. Y hay cosas que debemos reconocer en el Ecuador. Cuando un equipo mete la fusión ecuatoriana y le mete pulpo al mote sucio. Cosas espectaculares que debemos reconocer el equipo distrito. La parada número 3 es el postre, la cereza del pastel. La catedral en su esplendor, Negroni. Entonces, ya estamos aquí en el ascensor. La gente ahí queriendo ver los 14 platos que nos clavaron. Yo estoy más con coma gástrico que borracho. Pero bueno, vean esta vista espectacular de Cuenca. A ver, y la cereza del pastel en Cuenca es esta. La catedral en su esplendor. El monseñor que construyó la catedral le dijo a Juan Bautista Stil. Quiero una catedral tan grande como la fe de mi pueblo. Y se manda esta barbaridad de catedral. Está incompleta. Las tres cúpulas que ustedes ven atrás iban dos más encima de estas dos torres. Sin embargo, por fallas de cálculo estructural no se pudieron poner. Cuenca es la Santana de los Ríos de Cuenca. Ahí le ven a Santana arriba, que es la mamá de la Virgen María, que es a quien estamos encomendando. Y ojo, es Santana de los Ríos de Cuenca. No de los cuatro ríos, sino de los ríos. Nombre oficial. A Alejandro le huele el mate. Dice, verá, al Negroni, en Negroni, no le vamos a hacer la fórmula normal del gin. Métale aguardiente. Le metieron aguardiente. Haga la degustación, compañero. A ver, ¿qué tal está? No sé, pues vos eres el que va a probar ahorita. Pero ahí tú mismo dime. Buenazo. Oiga, perdón, pero tenemos que probar todos. Buenazo. Está buenazo. Tefi, vos querés chinchosa. Si la Tefi dice buena, estamos a lo mejor. Oiga, jefe, está mejor. Está bueno. Son las 11 y 36 de la noche. Lastimosamente ya no está abierto el Monte Bianco para llevarle a Alejandro. Pero cuando vengan a Cuenca y tengo del labor pendiente y llevarle mañana, la mejor parada que pueden hacer para endulzar la vida es un helado de mandarina con cano chino en esta heladería tan icónica que nos ha hecho a los cuencanos disfrutar tanto y que es el premio de todos los guambras cuando sacamos la buena libreta. No se pierdan la parada del Monte Bianco en Cuenca. Hicimos todos la petición oficial del Negroni con aguardiente. Y o sea, esta cuestión está espectacular. El Ecuador le debe mucho a este mijín. Se sacó el aire para ser la primera vez que la bandera tricolor está metido dentro de los 50 best. Y cosas que no pasaban antes. Hoy día nos hizo la locura de decir, métanle aguardiente al Negroni en vez de el jean. Está espectacular. O sea, no es algo que dice, está feo. O sea, está espectacular. ¿Cuál crees que es para nosotros como ecuatorianos, amigo, para el cierre final, el reto más grande que tenemos en torno a nuestra identidad, el trago, comida y todo eso? Yo creo que más que nada creer. Yo creo que creernos. Saber lo que tenemos y darnos el tiempo también de conocer todo lo bueno que tenemos y lo que nos hace diferentes como ecuatorianos. Somos únicos en las regiones. Creo que somos únicos en el mundo. Una vez que nosotros creamos en lo que tenemos, yo creo que podemos ser motores de identidad para afuera del Ecuador. Es espectacular. O sea, es imparable eso. Perdón, Kuni, Vintimilla, que le hicimos al Negroni, le cambiamos el jean por aguardiente, pero está espectacular. Creo que esta es la cuestión que como ecuatorianos debemos empezar a experimentar, a probarlo y decir, oye, no huevarnos. Es decir, vamos, tenemos un país increíble. La diversidad que la hemos visto como un problema históricamente en realidad es una gran oportunidad. Porque aquí estás en Cuenca, a tres horas te vas a un desierto y a un volcán, a tres horas al norte a un valle de longevidad. Estás al sur, al este vas a la Amazonía. Al otro lado te vas a un puerto con playa. Entonces es una locura este país. Y el llamado final que les hacemos siempre, amigas y amigos, es que si nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y este país sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. ¡Salud! Amiguis. Oiga, amigos, y ese horno carísimo, ¿no? No me alcanzó, a mí no me alcanzó para comprarme eso.